hola hola buenos días buenas tardes buenas noches donde sea que nos vean este vídeo espero que les guste aquí le vamos a mostrar un vídeo más de la hermosa creación de dios observen qué bonita la naturaleza la creación de dios en este hermoso lugar espero que les guste y que lo compartan y déjenme un comentario ahí para seguir subiendo unos buenos contenidos este lugar se como está ubicado en camasca intibuca honduras llamado puesta del sol una hermosa atardecer en este lugar está relajante en familia amigos este es un lugar hermoso para compartir en familias amigos espero que les guste este vídeo para poderlo seguir grabando de este contenido y que lo disfruten donde sea que se encuentren en ustedes vamos a observar cómo es una atardecer acá en con ustedes y con quienes están en frente de esta pantalla espero que les guste está en estas imágenes que estamos grabando observen qué hermoso atardecer en este hermoso lugar camasca es un municipio con muchos lugares hermoso para pasar la infamilia amigos acá le vamos a invocar lo que es una atardecer acá en este lugar espero cuando lo visiten a este hermoso municipio lo visiten a este lugar es una maravilla creada por el creador del universo ya es poco lo que falta para que se oculte el sol y observen la maravilla que se ve al final del del día es un lugar super super hermoso la distancia que se observa el sol al lugar donde lo encontramos es una distancia inmensiva si les gusta este contenido los invito a que se suscriban a este canal para poder ir creciendo poco a poco no es un costo es totalmente igual gratuito y espero que les guste y que lo compartan y déjenme un comentario y si les gusta para seguir grabando de este contenido en todas las zonas fronterizas de indioca aprovechando en este vídeo vamos a darles un saludito a los compañeros y amigos de trabajo que estuve en aquella nación estados unidos de américa a de los días maxi días y a alexis bautista se les saluda de aquí la zona fronteriza de indioca acá observando ya la puesta del sol está a pocos minutos que se oculta el sol y observamos la gran inmensidad inmensidad y la grandeza de dios lo que se ve en este hermoso lugar en camasca en tibuca honduras es un lugar hermoso para que lo visiten mi familia amigos te invito a que no me dejes un comentario si te ha gustado el vídeo o si te ha parecido el contenido de este hermoso lugar para poder seguir subiendo de los mejores lugares de aquí de indioca acá observa ya casi se está ocultando el sol hermoso hermoso observen lo que es la gran puesta del sol bueno queremos saber a ver quien ha visitado este lugar con un comentario allí que los haga saber si han visitado este lugar en camasca en tibuca honduras para poderlos saludar en el próximo vídeo no tengo más que decirle gracias por ver estos vídeos y les agradece mucho y no olviden de suscribirse al canal para seguir creciendo poco a poco para ir subiendo más contenido de variedades de cosas en esta zona fronteriza espero que lo compartan con amigos y familiares observen lo hermoso ya en esta hora ya se está ocultando el sol ya es un poco lejano donde se ve el sol y espero que les guste el vídeo que se ha grabado en este día de hoy no tengo nada más que decirle gracias por ver este vídeo y que espero que les haya gustado y un saludito a todo el que ve este vídeo sin saber de dónde solo les pido nada más que se suscriban al canal por favor suscríbase al canal para seguir creciendo poco a poco y gracias por ver este vídeo se les agradece mucho y que pasen una excelente noche un buen día en la hora que lo vean un saludo